Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar la crema ácida. Esa crema que tanto ustedes escuchan mencionar, la crema ácida, pero no saben cómo prepararla. Hoy les voy a enseñar cómo preparar la crema ácida para el cabello. Anoten ingredientes para esta fórmula. Vamos a necesitar crema de peinar o también tratamiento, pero la crema debe de ser blanca o también nos puede servir acondicionador blanco. También vamos a necesitar vinagre de manzana. Estos son los dos ingredientes que vamos a utilizar para realizar la crema ácida. Acá tengo la crema. Se la voy a mostrar. Es una crema blanca, muy espesa. Mire, la hago así, no se sale. Es muy concentrada. Ahí les voy a mostrar muy cerca. Es una crema blanca. Y también tengo el vinagre de manzana. No interesa la marca de la crema de peinar o tratamiento o acondicionador o el vinagre. El que tengas en casa. Lo único importante que debes de tener en cuenta es que la crema debe de ser blanca. Preparación. Vamos a utilizar 100 gramos de crema blanca. Vamos a tener un medidor así como este. Acá pueden ver las medidas. 100 centímetros es por acá. Miren la crema. Es una crema blanca. Por cada 100 centímetros de crema blanca vamos a utilizar una cucharada de vinagre de manzana. Ahí pueden ver. Tenemos 100 centímetros de crema. La voy a depositar acá en una vasija. Mire como es tan espesa que no quiere salir. Demasiado espesa. Me toca con la ayuda de la cuchara sacar la crema porque por sí sola no sale. Demasiada espesa. Esa es la crema que vamos a necesitar. Esta es la crema buena para preparar la crema ácida. Mire, tengo los 100 centímetros de crema. Ahora le vamos a agregar una cucharada de vinagre. Este es vinagre de manzana. No sé si alcanzas a leer allí que dice vinagre de manzana. Le agrego una cucharada. Le agrego una cucharada. Y voy a revolver. Vamos a mezclar bien. Esta crema ácida se utiliza en los cabellos maltratados. Cuando han pasado por procesos químicos como decoloración, queratinas, tintes. Para eso vamos a utilizar esta crema ácida. Proceso de aplicación de la crema ácida. Después que se haya realizado un proceso químico como una decoloración o un tinte, vas a aplicar este tratamiento al final cuando ya hayas lavado el cabello con champú. Después aplicas este tratamiento. Lo dejas entre 5 a 10 minutos. ¿Qué va a hacer esta crema ácida? Va a sellar la cutícula. Va a sellar las puntas del cabello. Te va a cuidar el cabello y lo va a mejorar. Va a quitar el frizz y te va a dejar un cabello hermoso. Esta crema ácida solamente la vas a aplicar una vez cada 15 días. No lo puedes aplicar tan seguido. Y también esta crema ácida tan famosa que menciono en otros videos. Cuando estamos realizando los colores fantasía. Para preparar los colores fantasía. Se preparan con crema ácida. Que viene siendo esta que ya preparamos. Muchas chicas me han preguntado cuál es la crema ácida. Que por favor les enseñe a preparar la crema ácida. Esta es la crema ácida la que acabamos de preparar. Ya sabiendo para qué sirve la crema ácida y para qué se utiliza. Vamos a tener este producto o este tratamiento en las peluquerías. Para el cuidado del cabello de nuestras clientas. Chicos los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Rosy Pérez. Para que sigan mis videos para enseñarte más truquitos de belleza y tutoriales de belleza. No olvides tocar la campanita y regalarme un like. Comparte mis videos por favor. Nos vemos en un próximo video con otro tiz de belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!